El pasado 30 y 31 de octubre, la Unidad Académica de Contaduría y Administración recibió a pares evaluadores del CASECA para su primer visita de seguimiento a la acreditación de la Licenciatura en Mercadotecnia y reacreditación a las Licenciaturas en Contaduría y Administración. El CASECA, que es el organismo que nos evalúa a los tres programas, a la Licenciatura en Contaduría, Administración y Mercadotecnia, informó para Nuestro Tiempo Luis Rogelio Romero Betancourt.